Hola que tal amigos mi nombre es Miguel Gutiérrez y en este día bueno vengo trayéndoles este video para más que nada para contestar la pregunta de muchas personas que me han hecho yo vengo de la venta de los carros, estuve un tiempo vendiendo carros en ciertos dealers aquí en Estados Unidos, aquí en Los Ángeles y ahora que hago Uber, verdad si estás interesado en hacer Uber te dejo el enlace o el link en la descripción donde te puedes inscribir y puede ser un part time o puede ser un full time como tú lo veas, verdad, entonces bueno volviendo al asunto de la venta de los carros la gente me pregunta y cuál es la mejor forma de obtener un buen trato en un carro ya que cuando uno va y se presenta a un concesionario o un dealer prácticamente uno sale a veces con un dolor de conciencia, porque después te das cuenta que pudiste haber encontrado un mejor trato en otro lado, verdad, o de una forma diferente bueno te voy a enseñar con unos pasos muy básicos, verdad, cómo tú puedes llegar a tener un trato en el cual nadie más te lo pueda, en qué consiste este trato, bueno, primeramente cuando tú vas a ver un carro, especialmente un carro nuevo en la ventanilla de los carros encuentras un papel que se llama Moroni Moroni fue una ley pasada años atrás a nombre del legislador que propuso, es que hizo esta propuesta de que en la ventanilla de los carros se hiciera se hiciera un un detalle de todo lo que el carro tenía todo lo que el tipo de motor, todos los accesorios, etcétera, etcétera, etcétera verdad, y entonces ahí encuentras dos precios primeramente encuentras el último precio, el número más grande, que se llama el MSRP o lo que se le llama el Manufacturer Retail Suggested Price verdad, lo que la fábrica sugiere que el precio sea el precio de venta es una sugerencia, verdad, no es el precio final en muchos dealers, lo que hacen es que al lado de ese papel le agregan otro papelito más chiquito donde viene otro precio, donde trae el MSRP más aparte trae ya sea una aseguranza o un protector a la pintura y accesorios la cosa que del precio que sugiere la fábrica sube a lo que el dealer, a como el dealer te lo está vendiendo eso se llama un Markup ese Markup prácticamente lo que es, es la ganancia para el financiamiento y es la ganancia para el vendedor ok, ahí es donde se define en muchos casos la comisión del vendedor verdad, ya que si es un Markup de 5.000 dólares y tú le dices sí al precio de Markup entonces el vendedor se lleva más o menos unos 1.200 dólares de comisión y el de financiamiento se lleva otros 1.200 entonces ya son como unos que son 2.400 y el resto se lo queda el dealer verdad, así que bueno, entonces ¿cuál es la mejor forma para que no te toque pagar este tipo de este tipo de de costos adicionales innecesarios ok, lo repito innecesarios y te voy a decir al final que es lo único que necesites de financiamiento bueno, entonces vamos a empezar con esta página esta página y esta compañía es una compañía que todos todos conocemos creo yo que en muchas partes del mundo existe el acceso a Costco verdad en muchas partes del mundo hay tiendas no recuerdo exactamente en cuantas pero en su mayoría en las ciudades más importantes en el mundo creo yo que hay este acceso a una tienda de estas entonces ¿por qué Costco? pues nuevamente yo también trabajé en el Costco y te puedo decir exactamente cómo funciona Costco lo que hace es que ellos no venden carros ok ellos solamente lo único que hacen es que te conectan a ti con el distribuidor o con el el dealer en este caso solamente conecta ok el trato es esto el trato es que los dealers te tienen que tratar exactamente como Costco te trata a ti en sus tiendas y en todas sus cursales todo lo que está con Costco conectado te tratan como una persona como un ejecutivo por así decirlo ok a todos no importa la membresía que tengas el trato es de una manera ejecutiva entonces eso es exactamente lo que Costco le pide a los dealers que haga que cuando el cliente llegue a través de la conexión que hace Costco con ellos que los traten como si fueran miembros ejecutivos como que estuvieran en la tienda del Costco ¿qué significa esto? bueno primeramente nadie te tiene que presionar a comprar nada ok segundo cuando tú llegas ellos te tienen ya una hoja esta no es verdad pero ellos te tienen ya una hojita donde tiene donde el carro que tú escogiste y ahorita te voy a enseñar como hacerle te van a dar el precio de invoice ok menos los descuentos de la fábrica menos el descuento del Costco o sea que en pocas palabras estás pagando muchísimo menos que en cualquier lugar que tú camines en cualquier lugar que tú vayas y que digas bueno quiero comprar un carro quiero que me den el mejor trato no te lo van a dar ok así que es el invoice price verdad es el a los reembolsos de fábrica más aparte es el descuento del costo que varía varía dependiendo del carro dependiendo del modelo dependiendo de las promociones que existentes en el momento que tú hagas la cita y de ahí en adelante pues solamente es cuestión de buscar tu financiamiento o sea que te vayas con tu credit union o sea que te vayas con el banco de ellos ya sea con el banco de la la financiera de la de la marca del carro ya sea Toyota ya sea Nissan normalmente siempre ellos tienen buenas ofertas bueno entonces como es que como es que encuentras esta información que te quiero dar probablemente ya lo has visto probablemente lo has escuchado pero vamos a ir paso a paso verdad este cuando entras a la página del Costco que es la página la página nacional la página regular encuentras ese menú que está aquí arriba en esta franja azul te vas a donde dice servicio nada más ponle el mouse encima o hazle clic y de ahí te vas aquí donde dice Costco Auto Program ok le hagas un clic te va a decir te voy a te van a mandar a otra página aquí vamos a verle aquí arriba aquí en esta parte parte de aquí arriba vas a encontrar tu código postal es importante que tu código postal sea el correcto porque lo que hace Costco es que ellos conectan al dealer más cercano participante del Costco ok no todos los dealers participan no todos no todos entran en este programa el que es muy importante que te pongas aquí si este no es tu si este no es tu código postal cámbialo aquí dice Change pétale ahí le pones ahí le pones el código postal que es y ya te va a localizar el más cercano a tu casa muchas veces el más cercano puede estar a media hora de camino a una hora de camino es el que participa ok no son todos los dealers y aquí te vas donde dice vamos a buscar un carro nuevo ok solamente para poner ejemplo aquí es donde te aparece este mensaje donde dice que tú te vas a salir de la página oficial del Costco y te va a mandar a otra página del Costco prácticamente que es donde te va a dar todas las los detalles de la compra debajo donde dice visit external link y de aquí nos manda a una página que se llama coscoauto.com y aparece un un enlace grande un link aquí le ponemos otra vez el código postal ponemos Get Started y aquí es donde nos va a pedir exactamente que es lo que estamos buscando vamos a buscar un modelo sencillo ok 2019 vamos a buscar un Toyota vamos a buscar el Toyota más básico el Prius un Prius básico ok le ponemos Get Started aquí está ok entonces entramos aquí a la página el Costco nos da la referencia aquí es donde quiero enfocarme en esta parte de aquí este cuadro que está aquí aquí te dice el MSRP el MSRP es el número grandote que te dije que aparece en la en la en la calcomanía grande que aparece en las en la ventana de los carros 23.770 y el Invoice como puedes ver aquí es 22.344 esto es solamente el Invoice Price ok eso todavía no incluye reembolsos no incluye el descuento del Costco así que vas a pagar menos que esto por ejemplo si nos vamos a la página del Toyota y buscamos ese vehículo ok vamos a buscar ese vehículo vamos a buscar el Toyota Prius vamos a vamos aquí en Hybrids en Fuel Efficient y vamos a buscar el Prius vamos a ver el regular ok vamos a irnos por el primero que por el que estamos buscando en la página del Costco ok este es el básico aquí podemos ver que el MSRP es de 23.770 y en la página del Costco podemos ver que es 23.770 o sea en efecto es el mismo precio ok como les dije es solamente el MSRP una vez que dices tú este es el que me gusta este es el garro este es el color y ahora ya si buscas algo más por ejemplo como el Prius Prime o lo que sea o más con más este accesorios con rines con quemacocos etc 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 entonces el precio va a ser diferente pero el precio de referencia es este el Invoice ok te vas con el Invoice y cuando llegues ya al dealer ellos te van a tener todo entonces digamos este es el carro que tú quieres solamente te vas Locate Dealer en la siguiente fase parece que te va a preguntar ahí está te va a preguntar tu nombre tu apellido número de teléfono qué tipo de membresía tienes y que verifiques tu correo electrónico ok una vez que tú entras todos tus datos le pones aquí Locate Dealer ok ya de aquí lo que va a suceder es que ok Costco le va a mandar la información al dealer que participa le va a mandar el tipo de carro que anda buscando le va a mandar toda tu información tu nombre número de teléfono correo electrónico todo lo que tú pusiste en esta página todo lo que tú pusiste aquí ok se lo va a mandar al dealer que participa entonces qué es lo que va a suceder lo que va a suceder es que dentro de entre unas cuantas horas quizás una hora o dos horas ellos te van a llamar para hacer una cita ok ellos te van a preguntar cuándo puedes tú pasar por el dealer para que te de toda la información completa ok aquí es donde entre lo bonito ellos te tienen que dar como te dije un papel ya con todo 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 desglosado todo cuánto te va a costar el carro tu descuento de fábrica tu descuento de 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 costco el descuento de fábrica varía dependiendo de las ofertas puede que haya ofertas puede que no haya ofertas entonces ellos no te tienen que presionar a comprar ya lo que tienes que hacer simple y sencillamente si estás convencido de que es el carro que quieres es el precio que quieres y estás listo ya sea si tienes enganche o no bueno ahí puedes tú 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 lo único que necesitas de financiamiento en mi opinión ok puesto que si compras un carro nuevo el carro ya viene con garantía no ocupas tantas cosas adicionales no ocupas tantas cosas extras simple y sencillamente lo único que necesitas es la gap insurance ok la aseguranza que se llama gap que es la aseguranza que que es aseguranza gap aseguranza gap es en caso de que tú compres un carro y lo financies ok es financiamiento solamente en caso de que tú lo estés financiando y estás haciendo tus paguitos verdad Dios no lo quiera pasa un accidente el carro se va a pérdida total tu aseguranza tu full coverage insurance solamente va a cubrir solamente el costo del vehículo en el mercado actual quiere decir si tú sacaste el carro que tiene más accesorios y el más caro 35 mil dólares más impuestos más licencias son 45 mil un ejemplo 40 mil un ejemplo y debes tu 40 mil en el carro y Dios no lo quiera al mes te chocan chocas que se yo el carro queda destrozado para cuando la aseguranza tuya la aseguranza haga una evaluación del carro el carro quizás va a valer ya no los 40 mil va a valer quizás 28 mil ok la aseguranza solamente te va a pagar 28 mil pero la diferencia si tú no tienes gap insurance tú la vas a pagar así te van a seguir llegando los cobros hasta que pagues la diferencia del préstamo entonces lo que hace la gap insurance es eso cuando hay un accidente así que el carro se declara la pérdida total simple y sencillamente la gap insurance paga la diferencia así que creo que es una forma de cómo comprar carros a través de estas compañías especialmente esta compañía Costco de igual manera si tienes un vehículo que quieres hacer trading quieres entregarlo y ver cuánto es lo que ellos te van a dar por tu carro mi recomendación es que nunca lleves un carro a un dealer o un confesionario y decirle cuánto me dan por mi carro quiero comprar un carro nuevo o un carro usado las mejores opciones bueno yo te daría dos opciones o tres bueno si el carro de a tiro está de a tiro chatarra yo dije esto aunque me den unos 100 dólares por el carro llévalo al dealer pero si el carro está en buenas condiciones si el carro todavía tiene el mercado se ve que es un modelo una marca y un modelo de esos carros que están siempre codiciados por la gente lo que yo te recomiendo es uno que lo vendes por tus propias cuentas por ejemplo pongas vayas al Walmart o al Target no estoy haciendo promoción de Walmart o al Target pero o alguna tienda donde encuentres un letrero de venta para los carros le pongas tu nombre tu nombre de teléfono tu contacto para que si alguien se ha interesado en el carro pues te contacten ok la otra opción es CarMax CarMax tú llevas tu carro ellos te hacen una evaluación ahí mismo ahí mismo ellos te dan una constancia una forma verdad y esa esa constancia o esa forma es válida por cinco días creo creo que cinco días ajá entonces ellos te dan por escrito exactamente cuánto es lo que ellos te van a dar y si estás de acuerdo pues simplemente regresas y dices aquí están las llaves del carro aquí está el título quiero mi cheque ellos te lo compran ellos hacen todo el trámite tú no tienes que hacer nada al departamento de motores y vehículos ya ese dinero lo puedes ocupar para lo que sea lo puedes ocupar para el enganche si quieres dar enganche o lo puedes ocupar para lo que ustedes para lo que tú desees bueno amigos si te gustó este video te invito a que te suscribas a mi canal le des like y lo compartes para que otros también vean esta información muchas gracias y nos vemos en el siguiente video